Este es el análisis de Deportivo Cali 3, Atlético Nacional 1. Victoria vital, importantísima de este Deportivo Cali, sobre el cuadro de Atlético Nacional por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Bad Play, donde todo empezaba positivamente, porque a Deportivo Cali muy temprano le pitan un penal, que fue una agresión sobre Jorge Marsiglia, bien pitada, donde cobra entonces Harold Preciado y mete el balón adentro. Pero 30 goles, entonces llega Harold Preciado y es el máximo goleador en la historia de este estadio del Deportivo Cali. Después de eso, desafortunadamente, expulsan a Darwin Andrade, también viene expulsado por un pisotón sobre un hombre de Atlético Nacional. Después de eso, viene el empate del conjunto verdolaga en una muy buena jugada de Dorlan Pabón sobre Hernán Menose. La gente, hay que decir, que respondió positivamente. Todas las tribunas agotadas, el público muy enchufado, muy enfocado, animando al Deportivo Cali desde el principio hasta el final. Llega entonces el entretiempo. Todos pensábamos que Deportivo Cali iba a guardar el resultado, se iba a defender porque tenía un hombre menos y estaba entonces Atlético Nacional montándose en el partido. Al final, Deportivo Cali sacó la categoría de la mano de un hombre que se llama Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. Un señor jugador. Un jugadorazo entonces en este Deportivo Cali que lo pone en ventaja. Dos goles por uno y después finalmente lo liquida al Atlético Nacional. Entonces, propinándole tres goles en casa con un hombre menos. Dato no menor. Vamos a ver entonces cómo afronta la próxima fecha el Deportivo Cali ante Atlético Nacional allá en Medellín, en el estadio Atanasio Girardot. Después de esta victoria, la verdad, ilusiona este Deportivo Cali con meterse a la gran final que tiene grandes chances. ¡Gracias!